Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. Así explicó Xavi la derrota del Barça ante el Bayern. Cuando perdonas en Champions, lo acabas pagando. Hemos sido mejores que el Bayern, pero ellos no perdonan. Esa es la diferencia, dijo en rueda de prensa. Además de remarcar que fue un resultado injusto. Esto dijo sobre los errores de su equipo. No te pueden marcar en un córner cuando tienes el partido controlado. O no te pueden hacer una contra por dentro como la del 2-0. Pero debemos aprender de nuestros errores. En los últimos cuatro choques ante el Bayern, el marcador acumulado sería 16-2 a favor del equipo alemán. Por último, el entrenador habló del supuesto penalti de un derribo de Alphonso Davies a Dembélé. El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Le he dicho que fuera honesto, que lo había visto todo el mundo, pero me ha dicho que no era penalti. Lucas Hernández, autor del primer gol del Bayern, opinó en COPE sobre la victoria ante el Barça. Puedes hablar todo lo que quieras, pero el resultado es el que es. ¿El penalti? Es un penaltito. También el Aleti reclamó un penalti. Así lo dijo Coque en Movistar por la mano en el área de Tapsova, que no fue considerada ni por el árbitro ni por el Barça. El otro día hubo una mano que nos pitaron en contra ante el Porto y hoy no ha querido pitarla. No ha dicho nada, ha dicho que sigamos jugando y ya está. ¿Cómo están, crack? Saludos desde Antin. Victoria importantísima para el equipo de Junior Club esta noche que le gana 2-1 al Ajax con goles de Mozart y de Joel Matip. Siguiendo con la jornada de Champions, Antonio Conte habló sobre si el Tottenham aún tiene chances de pasar de ronda luego de caer derrotado ante el Sporting de Lisboa. Tenemos que saber que si queremos pasar a la próxima ronda tendremos que luchar, especialmente en este grupo que veo muy parejo, aseguró el entrenador de los Spurs. La jornada de este miércoles de la Champions nos trae otro reencuentro y es el de Haaland con su ex equipo, el Borussia Dortmund. Y esta fue la respuesta del entrenador del equipo alemán, Edin Terzic, cuando le consultaron por el killer noruego. Sí, por supuesto que estamos contentos de volver a encontrarnos con Erling. Estamos felices de cómo se comportó, tanto en el campo como fuera de él. Le deseamos lo mejor para el futuro. No nos sorprende el excelente comienzo que tuvo en el City. El Manchester City es un equipo que, incluso sin Haaland, anota cerca de 100 goles por temporada y el hecho que él pueda convertir también no nos sorprende. Estamos contentos, pero esperamos que no nos convierta. Esperamos poder pararlo. Según el diario Le Parisien, el Chelsea ofreció un contrato de 8 millones de euros de salario a Luis Campos, actual director deportivo del Paris Saint-Germain, para dejar de inmediato al club parisino y ficharlo como asesor deportivo. Todd Boyley estaría dispuesto a invertir hasta 300 millones de euros para reconstruir el primer equipo. Campos tendría que hacerse cargo de las dos próximas ventanas de fichajes, la de enero y la del próximo verano de 2023, dice este medio. Jorginho, centrocampista del Chelsea, opinó sobre el despido de Thomas Tuchel. Fue una sorpresa para todos. Lo que se ha dicho entre los jugadores se quedará ahí. Tenemos un nuevo desafío ahora y estamos ansiosos por trabajar con Graham y su personal. Zlatan Ibrahimovic anunció su regreso a las canchas. Milan, volveré pronto y con fuerza. No voy a retirarme, dijo en una entrevista con la Gazzetta del Sport. En Italia dicen que el sueco volverá a los terrenos de juego en enero, con el objetivo de competir en la fase de octavos de final de la Champions. Chequen las historias que subieron Vinicius, Asensio y Benzema a su Instagram tras la derrota del Barça. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.